¿Y qué es hacer un viaje desde México hasta Chile? Conmigo está Rafael Ochoa, ciclista. Primero que nada, ¿cómo se le ocurre a alguien? Voy a tomarme un año entero sabático para hacer un viaje de esta cantidad de kilómetros. Y también tienes que hacerlo preparándote con cuánto tiempo de antelación para tener las condiciones necesarias. Bienvenido a Panamá. Bueno, gracias por el espacio. Primero que nada, un saludo a toda la sociedad panameña que se ha aportado y me ha recibido magníficamente. La preparación, pues tengo siete años de experiencia como ciclista urbano y de montaña en Querétaro, México. Un año antes empecé a documentarme de viajes en bicicleta. Te puedo decir que hay mucho material, viendo las condiciones ideales, viendo rutas, pero no hay nada escrito. Es cambiante debido al clima, entramos en reparación. Pero tienes que... Pues te tocó tal vez una de las partes más peligrosas, que es todo el sur de México y el ismo de Centroamérica. ¿Y fue sin incidentes? Sin incidente alguno. Bueno, cuando yo le anuncio a mi familia en diciembre que hacía este viaje, todos estás locos, es peligrosísimo lo que me estás comentando. Bueno, mi mamá se hubiera muerto de un patatú si le digo que me voy a chorver en bicicleta. Mi mami ya no está con nosotros, pero seguramente también. No, pues muy seguro todo. Yo no tuve ningún problema. Te puedo decir que sí evito andar de noche en la carretera, porque si de día no te ven, pues de noche menos. A la gente que hace el Camino de Santiago, que se hace a pie, trata de caminar siempre entre 6 y 12, 10, 12 de la mañana y descansa en la tarde. Eso es correcto, es una norma. Yo te puedo decir que inicio mi pedaleo a las 5 de la mañana, a las 12 me paro para almorzar. Obviamente traigo un alimento previo así ligero. Y después de un buen almuerzo, una hora de descanso y volver a darle hasta las 6, 5, 6 de la tarde. ¿Cómo se financia un viaje tan largo? Mira, pues son ahorros, son actividades previas que hice con amigos para crear recursos. Sí toqué puertas, tanto de instituciones privadas como gubernamentales, pero no hay dinero que alcance. De hecho, voy dando pláticas del viaje a nivel primaria, a nivel universidad, a grupos ciclistas. Y ahí mismo, la verdad es que la sociedad de ciclistas es muy solidaria, se hace una cooperacha, me juntan una cantidad de dólares y adelante. Obviamente también me dan hospedaje, me invitan comidas, me llevan a pasear. Y pues yo trato de retribuir, voy obsequiándoles fotos del viaje, la verdad. Me acuerdo que, sobre todo en el libro, más que en la película, cuando Forrest Gump hace ese recorrido corriendo por los Estados Unidos, decía, la introspección que uno tiene al estar solo en una carretera, te da para pensar muchas cosas. Muchísimas. Te puedo decir que es un viaje de encuentro personal, cualquier cosa en el mundo te cautiva, una planta, un animal, un atardecer, un amanecer. Pero principalmente es ese espacio de libertad que no sabes qué hacer con ella y te das cuenta que lo único que te pertenece es el bello mundo que tenemos, el cielo, lo eterno. Porque uno va aquí de paso. ¿Te ha gustado algún país más que otro de los que llevas? No, te puedo decir que todos me han gustado, pero el viaje me ha enseñado a vivir en el aquí y en el ahora. Me comentaba un alumno en una plática, ¿y cuál ha sido tu lugar más precioso y el mejor momento del viaje? Y le dije, pues, te puedo decir que ahorita que estoy contigo, porque es irrepetible y es lo que debe uno atesorar y la forma en que tú vivas este momento va a repercutir en los demás. Ok, vayas obviamente en avión hasta Bogotá y sigues casi la cordillera de los Andes. Sí, en la parte de Perú a Bolivia, los Andes me he estado preparando, haciendo ascenso en las zonas montañosas importantes. ¿Y termina Valparaíso? ¿Por qué? ¿Tiene alguna...? Voy haciendo algunos proyectos en paralelo, personales, además de fotografías. Voy documentando todo lo que es la movilidad. Yo al ser ciclista urbano, checamos e incidimos mucho en políticas públicas y recomendaciones y observaciones a los gobiernos sobre cómo deben de ser las calles, cómo las queremos disfrutar. No es solo salir al tráfico y pelearte y crear antagonismo. Pero lo que es cierto es que cada vez hay una sociedad más tolerante al ciclismo, ¿no? Este... Este viaje hace 15 años hubiera sido impensable por seguridad del propio ciclista. No, te puedo decir que hay ciclistas que lo hicieron en el 2000. Te puedo decir que la primera viajera fue una alemana que recorrió el África y Europa sola en bicicleta. Mis mejores amigas son mujeres. No, yo creo que hay esa parte humana que te recibe bien, que te ve desprotegido en una bicicleta, te ve feliz. Y admira, y admira el esfuerzo de uno. Es muy bueno. Bueno, de Bogotá Valparaíso, ¿qué son? Son... 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 14 mil kilómetros aproximadamente. 14 mil kilómetros donde hay mucha montaña en el recorrido que estás haciendo. Trata de ir lo más plano. Este... En Colombia y en... Te digo, en la parte de Perú y Bolivia está... Está fuerte el ascenso. Está fuerte el ascenso. El ascenso. Valparaíso, más o menos, ¿a qué tiempo de...? ¿En qué mes? ¿Cuándo piensas llegar? Debo de llegar... Bueno, me he retrasado porque precisamente es muy agradable todo el viaje. Está preparado para noviembre, pero voy a llegar a mediados de diciembre. Y obviamente, ¿qué haces con las llantas de bicicleta? ¿Tienes lo que más debe hacer, no? Pues ya me acabé un par y siempre traíse una de refacción. Bueno, suerte en tu viaje. Y la verdad es que si el Che hizo los diarios de la motocicleta... Bueno, a ti te toca escribir el diario de la bicicleta. Claro, si me permites, nada más me gustaría agradecer a los grupos ciclistas de Panamá, a la Embajada de México en Panamá, que precisamente me van a dar un espacio para hablar del viaje hoy. Después, a las 10 de la mañana en la Embajada de México, con Marco de la Feria del Libro. Claro. Posterior a la presentación de un libro de un colega mexicano. Vale, entonces, Rafael, pues espero que el viaje se te haga placentero y sobre todo, pues como tú dijiste, que sirva para que tu experiencia nos sirva a los que te leeremos. Inspirar y también por si nos quieren favorecer con alguna cooperación en especie o efectiva, también nos ayuda. ¿También en la Feria del Libro? No, ese me contactan. No, no, pero te pueden contactar ahí. Ah, sí. ¿Y dónde te pueden contactar también? En las redes sociales, Ralph Ochoa Navarro y Querétaro Valparaíso 2016, un viaje en bicicleta. ¿Y cuándo saliste de Querétaro? El 27 de febrero. Vale, bueno, entonces vas a estar el año casi completo en una rueda. Sí, sí, va a ser casi todo el año.